Barrio de Belgrano Nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la tempranza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un pan Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano En aquel pasorón de Belgrano Venciendo al alfano Nos llama mamá Tu sonrisa hermano Cobijo mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura Sangrará la pura ternura de un pan Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Y miramos el cuento lejano En aquel pasorón de Belgrano En ciento alarcano Nos llama mamá Nos llama mamá En aquel pasorón de Belgrano En ciento alarcano Nos llama mamá En cuanto alédon del abuelo vendrá Yo así estoy böco En cuanto alédon Si te lo lle Langa En cuanto a mi En cuanto a mi Mi En cuanto a mi